En Valledupar, un hombre de 54 años le puso fin a su vida. En la Clínica Alta Complejidad del Caribe falleció un hombre de 52 años que ingirió herbicida por causas aún desconocidas. Wilson Barrasa Morales ingresó el pasado 1 de octubre inicialmente al CDB, pero debido a la gravedad de su estado fue trasladado a la Clínica Alta Complejidad del Caribe, donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por salvar su vida, murió a consecuencias de un paro cardiorrespiratorio. Se conoció que el antes mencionado era pensionado y residía en una vivienda en urbanización Los Girasoles, donde atentó contra su existencia. La Inspección Técnica Al Cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía y lo trasladaron a la morgue de la ciudad donde llevaron a cabo las labores forenses. Confección y elegancia.